Domingo de Pascua, la comunidad salió a los parques, a lugares públicos, a tomar la ciudad y convivir. Iniciamos contigo, Luis Carlos, adelante. Edgar, buenas noches, pues como suele suceder cada año en Domingo de Pascua, este domingo los juarenses acudieron y abarrotaron el chamizal para celebrar ahí el Domingo de Pascua de manera tradicional. ¿Qué es lo que se ha hecho en Domingo de Pascua? ¿Qué es lo que se ha hecho en Domingo de Pascua?